Mira, no os volváis como Julián. Vale, volvemos a estar en directo. Ojalá se haya escuchado, Pedro. Julián, mira el minuto. ¿Qué ha dicho? ¿Qué pasó? Que Miguel la quiero mucho. Tú, Pedro, te has empezado en un vídeo. No, no, no. Por favor, Nico. Nico, es que no he tenido problemas ni con Julia, ni con las chicas. Bueno, lo de que no se hagan problemas con Julia, bueno… No me pasa nada, yo te quiero. Menos mal que al menos me dices cosas bonitas. Te queremos mucho, así que… ¿Es una presentación graciosa? Por favor. Ah, pues, estamos en directo de nuevo. Ve diciendo un poco quién eres Nico… Y esas cosas. Pero no estamos en directo, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Pero estoy acabando de configurar la escena. O sea, lo que he dicho todo es lo de… ¿Qué majo es, eh? ¿Qué no sé qué es? No sé qué he dicho exactamente. Sí. ¿Eso se ha escuchado? Bueno, no pasa nada, pero… Imagínate que hubiese dicho algo, por ejemplo, el vocal de… Nico, estamos en directo. Ah, vale, vale. Qué pena que no haya podido venir quien todos estamos pensando que diría el Nico, ¿eh? Claro, es de la JDA, ¿verdad? Bueno. ¿Tenéis ganas de ver quién gana la tercera prueba y con ello se lleva el Gran Prix entre ambos equipos? No. No. Nos vamos a casita, se acaba el Gran Prix aquí. Muchas gracias por tu nombre. Oye, es una presentación. Esta presentación no va a valer más ganante. Ya, ya. Vale, vale. Un segundo, Nico. Te doy paso enseguida. Vale, eh. Mientras tanto, vamos a pasar por… Aquí os voy a pasar ese aquí. Ahora, mientras Nico presenta… Vale, ya puedes empezar. Vale, ya puedes empezar. Vale, es que no sé cómo manté ese aquí en veces, Nico. Os voy a informar una cosa. Vamos a hacer un MVP de la Liga, ¿vale? Informo la Liga de Google, podéis rellenarlo a todos los jugadores y todas las personas del chat. Sé que ahora, mientras haces la presentación, si copies lo juegas en el chat, el formulario, para que la gente lo pueda hacer. Vale. ¿Me lo has pasado? ¿Me lo has pasado? Sí. Sí, lo he pasado por aquí, por el chat. Le he llamado. Para que los del equipo puedan… Eh… Será… Será… Creo que será porque Nico está de silencio, pero es que oigo doble. Vale. Vale. Lo paso enseguida por el chat. Dame un segundo. Es el que pone ya… Es el que pone ya tenéis disponible el vídeo. Ah no, calla. Ah no, calla. Un segundo. Un segundo. Vale, Nico. Dale, Tata. ¿Ya? Sí. Sí. Vale, pues empiezo, no sé. Avisadme. ¿Se ve bien la pantalla? Sí, en teoría sí. Vale, pues nada, voy a empezar a contar lo que es la Liga de Matemáticas. Entonces, bueno, en principio, ¿qué es? Pues es una competición semanal de 15 semanas que se desarrolla entre octubre de 2023 y mayo de 2024. Hay 323 estudiantes ahora mismo, 31 equipos y 29 universidades de todo el país. Bueno, hay dos grupos participantes ahora mismo. Es el grupo abriliano, donde están todos estos participantes, que son 16 equipos, y el grupo abriliano, en donde hay 15 equipos. Un segundo, Nico, perdón. Perdona un segundo, que es que no se ven bien los equipos. Ah. Un segundo. Un segundo. Los arreglo enseguida. Bueno, si no los leo no pasa nada, que son focos. No, no, tranquilo, tranquilo. Vale, vale. Acabo ya. Me encanta. A mí no. A mí no. No, me encanta. Me va a decir una cosa. Virría, gente. Espera, a ver. Lo que va a dar más. Lo que va a dar más. Lo que va a dar más. Vale. Ahora sí, Nico. Ahora sí, Nico. Vale, pues entonces continúo. Hay 32 equipos. Hay 32. 31, perdón. Bueno, módulo 1 es igual mismo, da igual. No, módulo 0. Bueno, entonces hay 32, 31 equipos, que son todos estos de aquí, que juegan en la liga. El mejor es el de la UAB. Y bueno, entonces, bueno, lo que quería antes de decir es eso. Estos son los dos grupos y el funcionamiento de la liga es bastante sencillo. ¿Vale? Es bastante sencillo. Cada semana ocurre esto. Los obreros de los equipos se consensuan. Entonces dicen, jugamos el martes a las 6. Dicen, no, mejor martes a las 4. Y se ponen de acuerdo. Y una vez que entonces todo esto ocurre, pues hay una difusión y empieza la liga. La liga, desde que empezó, pues ha tenido bastante difusión. Todas las semanas sale en el boletín de la Real Sociedad de Matemática Española. Y bueno, como veréis aquí en estas dos diapositivas, pues ha tenido bastante difusión. Y por último, lo que quería comentar es que en cada partido de la liga, pues hay problemas. Tres problemas, como los que se muestran en imágenes, en el lado izquierdo son cada semana normal con ese formato. Y en el lado de la derecha, el que se tendrá la semana que viene en formato navideño. Y bueno, los partidos consisten en tener tres problemas. El otro equipo no suma goles cuando el otro equipo resuelve estos problemas. Hasta entonces sí que se resuelven. Las correcciones se hacen en directo. Y los equipos avisan al árbitro cuando lo tienen. Y el árbitro, pues lo que hace es corregirlo. Y se presentan todas las soluciones que se quiera. Es verdad que importa el tiempo. Desde el momento en el que se presenta la solución, pues es importante. Y bueno, esto ahí estaría. Es lo otro que quería comentar. Muchas gracias, Nico. De nada. Vale, vale. Y bueno. Pedro, creo que un segundo. Vale. Es que estábamos viendo lo del formulario. Creo que ahora ya lo he arreglado. Si no, lo digo por... Ya podéis estar todos. Vale. Muy bueno. Esegúnteles, por favor, no votéis a vosotros mismos. Porque al final va a salir una votación de 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. ¿Qué ha pasado? Sí, pero... ¿Votata? ¿Votata? Hay que esperar a la cena, no lo pruebo, no lo pruebo. Ah, pero entonces, ¿hay que votarnos los dos mismos? Bueno, ya sé que votarnos los dos mismos, pero no pasa nada. Ah, ¿no nos votamos los dos mismos? Sí, pero no lo hagáis. Ya sé que lo has hecho, Laura, ya sé que lo has hecho. Vale, Pedro, se nos está bien. Vale, vale. Ya, 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 ya. Vais fodaros, vais fodaros todos, eh. Silenciaros, por favor. Y me has podido votar todas las tres que quieras. Vale. Vale. Vale, he acabado de silenciar a Nico porque es que lo estaba oyendo doble. Pedro, estás silenciado. Pedro, estás silenciado. Sí, 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 sí. Ya seguimos. Te sigo oyendo doble. Estamos ya... ¿Hola? Un segundo, un segundo. Un segundo, un segundo. A ver qué pasa. A ver qué pasa. A ver ahora. ¿Habla, Pedro? Hola. Vale. Hola, hola. Vale, 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 vale. Arreglado. fenomenal vale, te estaba diciendo Pedro, antes de este problema técnico, que han sido muchos, pero bueno que voy a poner aquí un marcador por aquí arriba fenomenal con los resultados así la gente lo tiene presente vale, entonces entretenme un poco a los viewers vale, pues vamos a contar una historia de la NEM el concurso de TikTok sí, concurso de TikTok yo no sé quién lo organizará, pero creo que es un chico muy guapo, está abierto, hemos ampliado el plazo hasta todo el mes de diciembre si os gustó la divulgación pues ya sabéis, un video corto de tres minutos grabado en vertical explicando un concepto matemático lo mandáis a actividades.nem.es ¿Alguien se ha enviado a la gente? Sí, espérate, ¿alguien lo puede mandar por el chat? igualmente habría que esperar la última prueba bueno, pero se va mandando y así ya se anuncia al final de la última prueba bueno, en la fórmula 1 el el mira, mira, mira ahí está el marcador vale, lo intento pasar yo, ¿vale? vale, fenómeno es al revés sé aquí sé aquí que es parcial ¿cómo que está? está bien lo he votado, ¿eh? yo creo que está bien ahora sí ahora sí si me votáis a mí vale pues eso habéis pasado el formulario por el chat fenomenal si no aquí lo pase a alguien ya está, ya está ya está ay, me pone el lazo borrado ¿por qué? ya triste igual te lo bloquea por hacer spam a lo mejor sí, 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 sí tiene que ser tengo que ser yo el que lo envié vale, es aquí te lo paso por por Telegram lo puedes copiar, ¿no? vale, sí, porfa vale ve poniendo si quieres los audios de la prueba, Pedro de la última prueba ahí sí no los hemos puesto claro muy bien vamos a ello vamos a ver los audios de esta última prueba aquí al menos he cerrado los audios si los he cerrado los tengo que volver a abrir pero no hay problema nada que no se solucione con algo de imagen tranquilidad, tranquilidad ya vamos esperad un segundo bueno, bueno, Torezo hemos llegado a la última prueba esperad un segundo bueno bueno, bueno, Torezo hemos llegado a la última prueba los troncos locos primero tenéis que elegir a los cinco miembros del equipo que se animen a enfrentarse a los temidos troncos uno a uno cada jugador intentará pasar por los seis troncos para poder pasar el jugador tendrá que contestar correctamente a la pregunta tipo test que el presentador le formule si falla el jugador quedará eliminado por cada jugador que consiga pasar los seis troncos el equipo se llevará diez puntos mucha suerte bueno, yo creo que está claro ¿no, Pedro? vale pues ahora Seki esto ya está pues como va ya está compartido ya se ha compartido pantalla con con la presentación de los troncos locos Seki a ver comparte pantalla ¿no? ¿Hola? comparte pantalla comparte pantalla Pedro comparte tu pantalla vale espérate que esto me lo tengo que pensar pensaba que lo tenías preparado tú Seki mejor puedes compartir tu pantalla o haces tú las preguntas haz tú las preguntas ¿vale? yo prefiero yo prefiero yo prefiero hacer las preguntas vale es que ya no hay para presentar ahora vale pues comparte pantalla enseguida vale teóricamente ya es que compartiendo pantalla si se está viendo por lo menos aquí vale vale just wait a second place vale veis los seis troncos entonces ahora iremos pasando a Belinda iréis acertando o fallando ¿vale? espera 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 no se os estoy explicando a esta gente cecilla para que lo se vale 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 haremos sé que es complicado pero haremos a lo mejor algunas ayuditas quitaremos algo si vemos que es muy difícil la pregunta quitaremos unas cuantas para que haya menos opciones para que ahí podáis puntuar porque es complicado a veces hombre yo lo veo súper complicado pasar los seis troncos a lo mejor se puede permitir un fallo que con un fallo te refales pero no te caigas y el segundo ya te cae si hay preguntas suficientes sí vale o si no el equipo que más lejos haya llegado ¿sabes? vale podemos dejarlo así por ronda el equipo que más si vemos que ninguno de los dos equipos llega al final el equipo que más haya llegado se lleva 10 puntos ¿vale? vale perfecto vale ahora se está viendo Enrique y se va a ver al Zoom que son los capitanes creo que volvemos hasta cambiados todo dependerá de los originales que hayan sido con las preguntas Enrique esta la has hecho yo no lo ha metido Manosegi yo considero que esa es fácil la última de cada tronco la ha puesto Seki a ver no he puesto cuántos pelos tiene en la cabeza Laura María Pons pero estoy a punto eso me tranquiliza vale vale ya sí que estamos creo no sé al final me voy a enseñar y todo vale pues cuando ¿quién es Manaz? ¿quién es Manaz? ¿quién equipo va a comenzar? ¿quién equipo va a comenzar? pues el que dejáis vosotros no sé si queráis el equipo Belinda que va perdiendo que va perdiendo vale ¿qué empezamos nosotros? va a ser ofensiva ahora vale vale entonces empieza Alfon sí, empiezo yo o sea que tú me dirás Pedro tú me dirás Pedro tú me dirás Pedro cuando quieras vale vale tres tres dos dos no hay tiempo si aquí puedes empezar ah vale ah vale primera pregunta primera pregunta ¿en qué año fue nombrado? Alfonso Márquez vicepresidente de la ANEM por primera vez a ver espérate es que esto me lo tengo que pensar en verdad hay opciones hay opciones hay opciones ah bueno no 2018 18 sí 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 oye no hables por el chat por favor que se ven el stream vale no estoy viendo el chat vale lo prometo es que vale vale ¿cómo se llamaba la primera vocalía que ostentó Enrique García? estudios política universitaria cooperación o actividades cooperación correcto correcto ¿de qué universidad era Andrés Mateo Mateo Piñol presidente del ANEM en el año 2017 UV Almería sí sí UAL UAL ¿en qué año y en qué lugar nació la ANEM? 2001 2001 y Granada 2002 y Valencia 2003 y Granada 2004 y Granada 2003 y Granada correcto correcto ¿cómo se llama el equipo de la Universidad Politécnica de Madrid en la Liga Matemática? Eulerianos Nisininot nombre que nombre nombre que nombre correcto correcto ¿quién es el vocal actual de redes sociales? Ezequiel López Serrano Ezequiel Enhorabuena ¡Olé! ¡Olé! Ni opciones necesitaba ¿Cuántos puntos? 40 puntos ¿Un segundo? La suba 10 puntos Es verdad Un segundo por favor A lo mejor estos serán muy fáciles Sí Sí Jolín tenemos que no dejar alfum al final entonces Vale Vale Sí Nico alfum es de tu equipo Seguimos ¿Seguimos? Seguimos ¿Vale? Vale ¿En qué año se ha llevado a cabo la última actualización del convenio ANEM RESME ¿Hay opciones? Sí 2017 2019 2013 2020 Pues A ver Yo participé creo ayudando con una de las actualizaciones pero no sé si es la más reciente Pues vamos 2019 Correcto En el año 2021 ¿Qué universidad no entró en la ANEM? A UPM B UX C UC3M D UC No entró No entró ¿Puedes volver a decir las opciones? UPM UX UC3M y UC A Carlos III Correcto ¿Quién fue vocal del ENEM durante el año 2022? ¿Has pasado el tronco Pedro? Sí 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 Vale Vale Ahora que no me había salido Vale ¿Quién fue vocal del ENEM durante el año 2022? Ezequiel López Laura Fons Carlos Rosío o Miguel Barea Se celebró en Valencia Carlos Correcto ¿En qué año no se ha celebrado un ENEM en Valencia? 2022 2018 2008 o 2013 en 2013 en 2013 Correcto en el año 2007 el presidente del ENEM fue Alfonso Márquez Juan Miguel Rivera Adrián Calá Gerard Martínez 2007 ¿Has dicho 2007? 2007 Sí 2007 Adrián Calá No No fue Gerard Miguel Rivera Juan me lo siento ¿Cuánto? Vale Vale Quiero hacer un comentario que simplemente Carlos Rosío pero ahora se cambió el nombre y ahora es Noa Simplemente eso Vale perfecto Bien peleado Isaac Lo estaba pasando Lo siento Isaac Siguiente ronda porque no podías no puedes superar a Alfonso No Siguientes participantes Pues ahora le toca A ver ¿A quién le toca? Me toca a mí y a Nico O sea empieza Nico ahora Yo yo me las preguntas voy a fallar Tranquilo Laura también Yo creo que deberéis hacer todas y el que más acierte ¿Sabes? En plan si hacéis las seis se deberías esa paesa En el caso de que los dos se hicieran las seis se les darían los diez puntos a los dos No pero me refiero no me refería a eso me refería que imagínate que uno falla en las dos y otro bueno da igual hacerlo como querés Vamos a hacerlo y todos vemos que pasa Igual es cierto que no es cierto ninguna y la otra es otra todas A ver Empezamos con Nico Nico Vale ¿En qué ciudad se celebró el ENEM de 2014 A Madrid B La Laguna C Málaga de Badajoz ¿Puedes repetir por favor el año y los lugares de saber? ¿En qué ciudad se celebró el ENEM 2014? A Madrid B La Laguna C Málaga de Badajoz Nico no vale entrar en internet No, no, no no estoy entrando Pongan las manos en alto Estoy entre Vale, es que sé que La Laguna se hizo en 2011 Eso estoy segurísimo Y Badajoz creo que era el primer año que lo hacía en la ENEM este año No sé ¿Puedo pedir algún comodín o algo? Sé que eliminaré dos ¿Qué? Vale Que le elimines dos que una sea La Laguna Nico ha utilizado el comodín de él un medio Las opciones son A Madrid C Málaga Eso no me ha ayudado nada Ya sabía yo que esas dos opciones no eran Joder Es una de esas dos Ah ¿Puedes repetir? Madrid o Málaga Es que no puede ser Málaga Pues A ver Voy a decir Málaga Correcto Vale Va ¿Tú has acertado una? Sí Paula Blanche fue vocal de Rellena el hueco durante la asamblea de Granada celebrada en 2019 ¿De qué fue vocal? A Expansión B Publicaciones C Estudios D Redes sociales ¿Puedes repetir por favor? ¿Puedes repetir por favor? ¿De qué fue vocal durante la asamblea de Granada de 2019 Paula Blanche? Expansión Publicaciones Estudios o redes sociales Pues La expansión No Cuac 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 ¿Cómo es eso? Alfonso Fue de redes sociales Y es de la Complu Madre mía Claro Pero es que los que sabéis Pero yo O sea Madre mía Vale Yo esa también me la sabía Estuve en el Enem de Málaga Oye Que yo soy de 2004 Por favor Bueno Nico Sigue Hostia En el Enem de Málaga Nico tenía 10 años Nico Tranquilo Que ahora mismo Voy a fallarlas Vale ¿Quién es la vocal Sí, sí, sí Sigues Sí ¿Quién es la vocal de gestión de socias? Laura Pons Laura García Laura Díaz O Laura López ¿Es para mí o para Laura? Para ti Para ti Nico Ah Perdón Puedes repetirlo por favor ¿Quién es la actual vocal de gestión de socias? Laura Pons Es que es Claudia Pero bien Laura García Laura Díaz O Laura López Ah De gestión de socias Laura García Más conocida Más conocida como Laura Vázquez Correcto Correcto Vale ¿Dónde se Esta la llegó Pedro La 15? ¿Cuál es la 15? ¿Dónde se celebró el 18 en M en julio de 2017? Sí Venga Vale, vale Es que como No, no hace falta decirlo A Salamanca B Sevilla C Valencia De Almería Repite por favor Puedes utilizar el comodín de la llamada pero en este caso sea que te ayude alguien de tu equipo Vale El comodín de la llamada Vale ¿Podrías pedirme pregunta? El en M de perdón El 18 en M en julio de 2017 ¿Dónde se celebró? Eh Esa yo me la sé Esa yo también O sea ¿Tiene que decir a una persona o tiene que o puede responder a cualquiera? No, no, no Podéis responder a cualquiera Salamanca Sevilla Sevilla Correcto Sevilla, Sevilla Sevilla Muy bien Nico Llevas cuatro Tres Tres Aciertos de cuatro Que dominio Nico Vale Vamos a subir velocidad por favor ¿Quién era el presidente de AMAD cuando se firmó el convenio en AMAD en marzo de 2023? Lucas De Uña Adrián García Andrés Quintana Javier Carvajal Lucas No Javier Carvajal ¿Ah sí? Pues si ves que el antepresidente era Lucas Sí, pero es que fue Lucas luego Javier cuando se firmó el convenio y luego ya fue eh Uy Adri Bueno Pues nada Bueno Y última pregunta Seguimos con convenios ¿Cuál de estos convenios es anterior? Resme Sello CDM o FESPEM CDM CDM Sámen la S ¿Estás seguro? Sí Estoy segurísimo No ¿Cómo que no? Resme 2004 2000 fue el primero Pues en la página aún aparece eso eso es mentira Vamos a tener que utilizar el VAR Sí, sí, sí Pedimos VAR Vale Revisión posterior Nico Nico Revisión posterior Seguid con las preguntas de Laura yo voy a hacer la investigación Vale, vale Chequéalo Pedro y de mientras voy yo con Laura ¿Vale? Vale Si de hecho la nms.pod la nms.fundó por intentar copiar al comité de decanos de matemáticas por una cosa que me sabía Vale, bueno Vamos con Laura ¿Vale? Qué mal supermenza ¿Cuántos años dura el mandato de los miembros de la junta directiva? A 1 B 2 C 3 D 4 1 Correcto C3 es mi cosa Una cosilla Pedro echa para atrás los trunquitos Ah sí, perdón Se te acumula la faena Pedro Estoy haciendo el revisión del bar Ponle uno Llevo uno Ah, vale Si no actualizo es porque estoy haciendo revisión posterior Vale, vale ¿Quiénes fueron los ocupantes de la presidencia y tesorería en julio de 2013? A José Luis Ríos Calle y Carlos Esteban Rubio B David González Moro y Jordi Cardona Taltabuy C Jaime Ferrer Velasco y Carlos Esteban Rubio D Elena Ome Pastor y Daniel Jurjo Rivas Tienes los comodines Te lo recuerdo Vale Estoy pensando que comodines usar porque no sé si la gente de mi equipo se lo sabe o no entonces no sé si el del medio una cosa si fallo no pasa nada ¿no? No sumas Sí, sí, sí seguimos seguimos no sumas Vale Si tendrías que pasar tres o cuatro Le da mi trabajo El de vale Las opciones que te dejo son José Luis Ríos Calle y Carlos Esteban Rubio o Jaime Ferrer Velasco y Carlos Esteban Rubio La segunda Jaime Ferrer Velasco y Carlos Esteban Rubio Sí ¿Es esa tu respuesta final? Que sí Cuac 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 José Luis Ríos Calle y Carlos Esteban Rubio Es que ni idea ni idea Sabía que la Elena no porque era la chica de Alicante pero que va que va ¿Quién ocupó la vocalía del Encuentro Nacional de Estudios del ENEM hasta el 2 de octubre de 2021? Carlos Noa Rosselló Clara Martínez Martínez Claudia Hichas Ogarmendi Herrero Carlos Sarabia de Coca Clara Correcto Ya lo cambio Ya lo voy pasando Vale Súmalo Llevamos tres preguntas vamos por la mitad ¿Cuándo se llevó a cabo la Aganem en O... ¿Cuándo se llevó a cabo la Aganem en Oviedo en el año 2016? ¿Febrero marzo marzo julio o septiembre? ¿En qué fecha has dicho perdona? ¿Cuándo se llevó a cabo la Aganem en Oviedo de 2016? ¿Febrero marzo julio o septiembre? Vale pido comodín del público ¿De tu equipo? Sí de mi equipo ¿Tú eres del equipo azul? Sí es de nuestro equipo Sí el cuyo Fue cuando se presentó el Enem de Barcelona que se celebró en 2016 así que fue en marzo ¿Marzo seguro no fue febrero? O sea quiero decir yo no estaba Bueno marzo o febrero No fue julio Claro quiero decir porque en 2016 no fue en el Oviedo pero la duda ahora si cayó en febrero o en marzo Fue marzo Fue marzo Historicamente ha caído en marzo pero Gracias Vale pues marzo Sí Correcto Gracias equipo Qué grandes Es lo que tiene tener los gestorios en el equipo No ¿En qué ciudad tuvo lugar el 15º Encuentro Nacional de Estudiantes de Matemáticas en agosto de 2014? A Barcelona B Málaga C Salamanca D Oviedo Salamanca No Málaga Málaga Es que se la habíais preguntado a Nico por eso pensaba que la habíais cambiado Vale vale pues Espera Pedro una cosa ¿Esta la contamos o no? ¿Cuál? Porque es que esta está repetida ya la habíamos preguntado la del ENEM de 2014 Vale como hay algunas más No cuenta Es que pensaba que la habíais cambiado porque no la habrán puesto rep A lo mejor la he puesto rep porque la he hecho en varias tandas las preguntas A lo mejor se me ha olvidado que la del ENEM del 2020 Vale pues esta no la impugnamos esta no cuenta ¿Cuántas llevo aquí? Esta es mi sexta Tu quinta Vale vale Te quedan dos Vale 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 Eh ¿Verdadero o falso? Toretus tiene un hermano gemelo Ahora hay tan que una de esas ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? Ah ¿Verdadero o falso? Pero esto se publicado en algún sitio Esta información ha sido sacada de la web de la NEM ¿Verdadero? ¡Correcto! ¿Pero cómo se llama? No lo pone El hermano no lo pone pero es Toreguano Creo que es un círculo No es dos círculos o algo así Eso dijo Hay que preguntarle a Marina Vale ¿Qué fue quien hizo Toretto? Ahora necesito saberlo la verdad me ha generado curiosidad Ahora lo busco pero estoy con la Pero pasa Vale Vale sí Perdón Vale Vale ¿Dónde se realizó la AGANEM en febrero de 2018? A Almería B Málaga C Barcelona D Valencia AGANEM Perdón AGANEM en febrero de 2016 No me habías dicho 2018 Perdón Perdón Repite porfa ¿Dónde se realizó la AGANEM de 2018? A Almería B Málaga C Barcelona D Valencia No te quedan comodines Ya me imagino ya Repite las opciones por fin Almería Málaga Barcelona o Valencia Málaga Almería Presidente equipo Necesitamos la corrección posterior Pedro para que haga nuestra ronda Vale No había encontrado información pero según lo que indican Alfonso y Blanca el convenio de la CDM se firmó en 2014 y por tanto el convenio con la Resme es anterior del 2013 entonces el primer convenio fue con la Resme así que Nico solo ha acertado tres y por tanto gana el equipo azul de Laura Pons Lo voy a repetir por la pregunta que me habíais hecho Ah y Laura es el equipo azul Os quiero Lo neto que somos Blanca y yo que nos estamos fastidiando nosotros mismos En contra de nuestro equipo que fuerte Vale Bueno a mí no me han dado como tienes así que Yo me he respuesto a la pregunta y yo había pensado yo he respondido CDM sino a la 2 porque yo había pensado que se refería a algo no como convenios no había pensado como convenios sino inspiraciones Después de esta ronda Toretu 35 y Belinda 50 No No Joder Es que Laura lo tienes mal colocada eran al revés Laura y Nico Es que me lo he puesto al revés es que siempre lo pongo al revés Menos me ha quedado sin parciales aquí Claro Belinda 40 y Toretu 45 Ya está ya está correcto Ya está correcto Vale Venga Es ya la última ronda ¿no? No quedan dos Ahora van Enrique Es la última Es la última ya Vale Van Enrique y Marina Así que Vale Quien gane Marina con los amarillos yo con los adultos Quien gane esta ronda termina ya o sea gana Toda la presidencia con vosotros Salvo que las empatemos que luego la hagamos que no tiene punta No claro Si en el caso de empate ganaría el equipo acero Al revés creo que no nos has cambiado de color Bueno Cómo no Es que soy soy del trónico de estos Comienza Marina ¿no? Por el equipo marido Sí Pero dame un un épsilon Madre mía qué presión contra Enrique Dos auténticas enciclopedias de la NEM Vale a ver Ahora está bien Vale Creo que sí Empieza Empieza Marina Sí Sí, por gracias Vale ¿De qué tiene forma la corbata de Belinda? A Campana de Gauss B Trompeta de Gabriel C C Campana de Gauss No B Trompeta de Gabriel Ni idea La verdad ¿Quién no forma parte del Comité Organizador del ENEM 2024? A Julia Corchero B Alejandro del Saz C Andrea Díaz D Marina Polo Marina Polo Vale Pasa ¿Quién ostentó el cargo de señor Cotiguiós durante los primeros meses del año 2023? Alfonso Márquez David López Echeverría Daloe Santi o Marina Díaz David López Echeverría Correcto ¿Quién fue la mesa de moderación en la GANEM de Valencia de 2022? ¿La junta directiva? ¿Presidenta vicepresidente secretario y vocal de estudios? ¿Presidenta vicepresidente secretario y vocal de cooperación? ¿Vicepresidente secretario tesorero y vocal de cooperación? Vale A ver no es el orden pero es presidenta secretario vicepresidente y vocal de cooperación Correcto Vale Nombre de la actual secretaria de la ANEM A Marina Polo B ¿Esta la puedo cambiar Pedro? Hombre esto es trampa Esto es trampa Esto es trampa No, vale A Marina Polo B Marina Díaz de Laura Pons de Andrea Díaz La actual secretaria de la ANEM Sí, difícil Qué difícil Marina 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 Polo Correcto Año de nacimiento Queda una Año de nacimiento del vocal de competencias matemáticas 03 02 04 o 01 04 Correcto 5 5 5 No está mal Marina ¿Eres el equipo amarillo? Sí Marina Estas has acertado tú Antes me han preguntado a mí por tu año Oye Tú no has acertado mi año Es 2001 Me lo sé perfectamente Va, va, va Tengo que subir una publicación a Instagram por favor Ahora veremos si me quejo la Marina ¿Qué día se fundó la ANEM? 16 de junio de 2003 18 de julio de 2003 24 de julio de 2003 o 7 de julio de 2003 Me estoy vacinando Lo único que me sé que es el año Está puesto en el Twitter de la ANEM Está puesto Ya, pero no deja de mirarlo También está puesto Si ya lo sé que la información está disponible en internet A ver repetir fechas por favor Bueno Vamos a aplicar yo creo que como de un medio a empezar ya Como de un medio ¿No? De un medio Sí Vale Como de un medio ya lo utiliza el equipo ¿No? 16 de junio de 2003 o 24 de julio de 2003 16 de junio 24 de julio Y la pregunta es cuándo se constituyó ¿No? ¿Qué día se fundó la ANEM? Se fundó 16 de junio Correcto ¡Hola! ¿Quién fue el primer presidente de la ANEM? A Laura María Pons B Francisco Javier Gómez C Juan Miguel Rivera D Gerard Martínez La segunda Francisco Javier Gómez Vale Voy a decir esa ¿Estás seguro? Se ha leído correcta Vale Vale Esta mañana Vale Sí Pero me has dicho que tengo prisa ¿Cómo se llaman los premios que serán en el ANEM? Enemazos Enemitos Correcto Siguiente ¿Cómo se llama el vocal de estudios? José Colinas Pedro López José Cenizo o José Martínez Hombre mi José Cenizo Esta también es fácil Menos mal Menos mal Bueno A ver ¿Verdadero o falso? Hay nueve vocales en la actual junta directiva ampliada de la ANEM ¿Repite? ¿Repite? Hay nueve vocales en la actual junta directiva ampliada de la ANEM ¿Verdadero o falso? La verdad es que estamos chiquiendo siete pero espera Política universitaria gestión de miembros gestión de socios actividades competencias igualdad que bueno ahora está desierta igual me falta comunicación ¿no? Son siete o sea que falso Es falso pero son ocho son ocho Te faltaba web Enrique Tecnicamente son siete Ahora como como ahora no está la igualdad Vale No me creo que hayáis acertado todas las preguntas así que el cero es normal o no También falta una ¿no? Sí, sí, sí es que Sí, le falta una Falta una pregunta No Ha sido La explicación de esta pregunta fue sencilla Yo he terminado las 36 preguntas y he dicho ¿Qué le pongo de preguntar 36? No me creo que hayáis acabado estas preguntas Que habéis acabado todas las preguntas así que ¿El cero es natural? ¿Sí o no? Me la vais a dar por buena Este es vuestro objetivo ¿Eh? Claro que yo Esa es trampa Esa es que se la vais a dar Si respondo mi verdad me la vais a dar por buena Pero según la liga según la liga matemática hay una respuesta Pedro ¿Eres algebrista o analista? No voy a contestar a preguntas trampa Me la sé Enrique ¿Pides comodín del equipo? Comodín del equipo Yo diría que eso va según te interesa cada día Pedro Pero escucha Pedro el otro día me dijo que le ha gustado Ekal a pesar de ser analista Los analistas dicen que el cero no es natural Di que no Di que no Enrique Es una pregunta trampa Es que me niego para responderla Yo sé la respuesta para Pedro Me parece que el proceso que ha llegado Laura es muy bueno y obviamente como bien ha dicho Aurea el comodín del público el cero no es natural y por tanto Esa es trampa Esa es trampa Riquel No A ver Yo estoy más cerca de la combinatoria aunque el cero es natural y es natural siempre ¿Y por qué habéis ganado? Lo más justo dejado que nos empató a cinco tú y yo y ya Esperad un momento Esperad un momento Hay dos opciones La primera opción es dar cinco puntos cinco puntos a cada equipo y gana el equipo azul Y la segunda opción es darle los diez puntos al equipo azul y gana el equipo azul así que ¡Gana el equipo azul! ¡Gana el equipo azul! ¡Vamos! Como equipo Bien hecho El equipo de los viejos Yo lo dije Bueno Pero es que ahora viene lo mejor Los resultados del MVP del partido ¡Ojo! Yo no he votado ¿Me dejas votar, Pedro? ¿Dos minutos para votar? Dos minutos para votar y a ver si se puede cambiar algún resultado Pero Parece un resultado El alivio no es natural Parece un resultado bastante convincente Isaac Para mí el cero también es natural Yo te digo Yo según me interese Pero Claro, yo igual Como informático normalmente sí Yo cuando estoy sumando serie depende Si es la geométrica pues el piso en cero o si no empiezo en uno Y para adelante Un segundito ¿El cero es o no es natural? Depende del contexto Enrique Que también te toco fáciles Que luego te quejabas ¿Que qué? Que me toco fáciles Fáciles Marina Que sí Marina Que sí Igualito que la secretaria de la neopatural ¿No? Claro Claro, claro Sí, también sé que me toco fáciles Igualito Pero ¿A quién habéis votado? Yo ya he votado No se dice Bueno, a ver lo que pasa Yo no sé lo que pasa Toretu ganó Bueno Te harámos las votaciones Con un 39,1% De los votos Bueno, digo Las tres mejores puntuaciones Espera, dímelo 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 por Telegram Y lo vamos diciendo 1-1 Si le damos más emoción Bueno Voy a decir Los cuatro mejores puntuaciones Porque hay un empate a tres En la segunda posición Ojo Pero no te estamos oyendo Vale Ya te he dicho Dos jugadores que han ganado Y ahora digo yo Los otros dos Vale Sequi Y el primero Espera, espera El primer nombre que me has dicho ¿Qué posición? No, no, no Tú di el nombre Y luego decimos Quién es el ganador Digo los dos nombres Que tú me has dicho, ¿no? Di uno primero Bueno, como quieras Y los dos nombres Pues el MVP Está entre Ambos han sido vicepresidentes De la ANEM Que son Laura María Pons Y Alfonso Martínez Y los otros dos Provenientes Los dos de la Universidad Autónoma De Barcelona Blanca Y Nico ¿Eres de la UAP No, Blanca? Alejandro no eres de la UAP Sí, sí Ahora ya no Pues sí Yo también lo soy Y el ganador O ganadora Del premio MVP Con un 39,1% De los votos Es Puta V Laura María Pons Os quiero equipo Tomás Crás del ENEM Crás del ENEM Es la favorita del público Es la favorita del público No me he autovotado Os lo juro Yo he votado a Alfon 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 El MVP de nuestro equipo Un MVP de nuestro equipo No me voy a llevar a la tripa ¿A quién he votado? Oye Mi premio Os puedo anunciar Que Sequi no ha votado a Laura Porque Ha bajado el porcentaje de Laura Cuando lo he visto yo Hasta que Será Será No lo veo Si gato Pedro Gracias Gracias El voto secreto Tequi Ya no vas a la matricena Bueno Creo que va siendo hora De despedir Pedro Sí Ya va siendo hora De despedirnos ya Muchas gracias a todos Por participar Y para todas las personas Que nos habéis visto Que yo creo que ahora mismo Solo somos nosotros No Los que tienen pareja Ahí Y de ahora más que Y ahora más que Te está por ahí Te queremos Sí Se ha visto en su propia pregunta Y ha contestado También estaba más gente Bueno Muchas gracias a todos Estaba Costa por ejemplo Estaba Costa también Hombre Ha habido un momento Que éramos 40 personas 45 45 Qué contento La verdad es que sí Pues eso Muchísimas gracias A todos por venir A todos por participar A la mem Arroba en punto Mat En Twitter En Instagram En Instagram En Twitter TikTok Facebook LinkedIn Lo que queráis Eso mismo Perdonad que haya durado De TikTok De TikTok Perdonad que haya durado Tanto Pero entre los problemillas Técnicos del principio Y luego los que han ido surgiendo Pues ha durado Una orilla más Pero Bueno Vamos aprendiendo Para la próxima La próxima Muchísimas gracias Habrá próxima No Pedro Habrá próxima Antes de que cortes Chicos No os vayáis de la llamada Vamos a hacer foto Vale Bien visto Laura Hazla tú porfa Vale O sea Podemos cerrar Twitch Pero Si cerramos Twitch Cuando se cierre Twitch Nos quedamos Vale Gracias Adiós 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 Gracias.